Sírvase ver el video completo antes de llevar a cabo el cuidado de su drenaje. Este video le enseñará cómo llevar a cabo el cuidado de su drenaje quirúrgico. Los drenajes quirúrgicos sirven para extraer el líquido acumulado debajo de su piel cerca del sitio de la cirugía. Esto ayuda a evitar las infecciones y favorece la cicatrización. Un drenaje quirúrgico está conformado por un tubo de drenaje que va desde el sitio quirúrgico hasta una perilla que recolecta el líquido. Usted debe desobstruir el tubo de drenaje ejerciendo presión con sus dedos para mantenerlo despejado y retirar cualquier coágulo u obstrucción. A continuación vacíe la perilla cuando esté medio llena o de acuerdo a las instrucciones de su proveedor de atención médica. Usted necesitará toallitas impregnadas en alcohol, una taza de medir y una hoja de registro del drenaje. Asegúrese de usar guantes desechables si su proveedor de atención médica así se lo indica. Tenga cuidado de no tirar del tubo. Usted no debe sentir un tirón en el sitio donde el tubo entra en su piel. Paso 1. Lávese las manos con agua y jabón y luego séquelas. Paso 2. Póngase guantes desechables si su proveedor de atención médica así se lo indica. Paso 3. Revise si hay coágulos u obstrucciones que pueden impedir el flujo del líquido fuera del tubo hacia la perilla. Algunos coágulos pueden estar escondidos dentro del tubo bajo su piel. Paso 4. Suelte los coágulos presionando suavemente el tubo que los rodea. Paso 5. Use una mano para sostener el tubo de drenaje en el lugar donde sale de la piel. Paso 6. Use su otra mano para apretar el tubo con una toallita impregnada en alcohol entre su dedo índice y el pulgar. Paso 7. Deslice los dedos apretados a lo largo del tubo para forzar el líquido a fluir fuera del tubo hacia la perilla. Paso 7. Es posible que tenga que repetir los pasos del 5 al 7 varias veces para depurar el tubo. Trate de no soltar el tubo entre los pasos. Paso 7. Si hay algún líquido en el tubo o lo suelta accidentalmente, repita los pasos del 5 al 7 usando una toallita impregnada en alcohol nueva. Paso 7. No permita que la perilla se llene a más de la mitad. Paso 8. Demasiado líquido en la perilla reduce su capacidad de extraer el líquido acumulado bajo su piel. Paso 8. Ahora debe empezar a vaciar la perilla. Paso 8. Sostenga la perilla por debajo de su incisión, de tal manera que el líquido fluya del tubo hacia la perilla. Paso 9. Dirija la perilla lejos de su cuerpo. Nunca apriete la perilla antes de quitarle la tapa. Paso 10. Retire la tapa. Nunca toque la abertura con sus manos descubiertas. Paso 11. Sostenga la taza de medir debajo de la perilla. Paso 12. Gire la perilla hacia abajo y apriete el líquido hacia la taza. Paso 13. Después de extraer el líquido, siga apretando la perilla y use una toallita impregnada en alcohol nueva para limpiar la parte superior. Paso 14. Sin dejar de apretar la perilla, coloque la tapa en la parte superior. La perilla comprimida crea una succión que extrae de forma continua el líquido bajo su piel. Paso 15. Lea la cantidad de líquido en la taza de medir. Paso 16. Anote la cantidad en su hoja de registro. Paso 17. Vacía y enjuague la taza como se indica. Mantenga la perilla debajo del nivel de su incisión para ayudar a que el líquido fluya del tubo hacia la perilla. Paso 17. Comuníquese con su cirujano si nota que Paso 17. La cantidad de líquido aumenta o disminuye repentinamente Paso 17. El olor del líquido cambia Paso 18. El líquido contiene pus o se espesa conforme pasa el tiempo Paso 18. Su tubo de drenaje se cae o se abre la incisión Paso 18. Su incisión está rojiza, hinchada, es dolorosa o sale pus de ella Paso 18. O si su temperatura es de 38 grados Celsius, 101 grados Fahrenheit o más. Paso 18. El flujo de drenaje se descarga